¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que todo se paga, lo que has hecho conmigo estás pagando Es que nada se olvida, tu desprecio y cariño que te daba Y regresas a mí, hoy después de haberme ido Para que, y ahora soy yo quien te desprecia ¿A qué regresas hoy sin vergüenza? ¿Acaso no decías que no vengo? ¿Me buscas hoy después de irme? ¿Decías que tu amor no merezco? ¿Ves que todo se paga? Lo que has hecho conmigo estás pagando Es que nada se olvida, tu desprecio y cariño que te daba ¿Dónde está? ¿Dónde está tu familia? Es que el mundo da vuelta, ahora yo te desprecio ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu vanidad? ¿Ves que el mundo da vuelta? Ahora yo te desprecio Babilón, Babilón, del rico vacilón Caribeña Si suena, suena Suena bien Por todo el Perú 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 Colazo de radio, la caribeña, si suena Se borró el salto Con la manita para arriba, todo el mundo quiere dejar la mano para arriba Levanta la mano, más arriba, más arriba Suena para ti Eso es el radio de la caribeña, si suena Chicas, un grito Como lo disfruta mi gente Señoras y señores, vamos a gozar Y a bailar con eso, es el espectáculo Vamos a bailar y a seguir disfrutando de toda nuestra